Sofía Aragón renuncia a la corona de Miss Universo a un mes de obtenerla. Sofía se hizo acreedora a la corona luego de que Sosibini Tunzi renunciara y ahora ella también la dejará. La representante de México, Sofía Aragón, quien en el pasado certamen de Miss Universo quedó en tercer lugar y dos semanas después fuera nombrada a la Miss Universo legítima luego de que la ganadora original, Sosibini Tunzi de Sudáfrica, sorpresivamente renunciara a la corona, ha decidido también abandonar su título de la mujer más bella del mundo. Tras recibir miles de críticas en redes sociales por haber aceptado el triunfo quedando en tercer lugar cuando según los medios y la gente en realidad Miss Puerto Rico merecía el legado ya que ella quedó en el segundo lugar. Fue el pasado 8 de diciembre cuando se celebró el Miss Universo 2019 donde Miss Sudáfrica obtuvo la corona sin embargo dos semanas después anunció su renuncia aceptando que su sueño no era ganar dicho certamen y jamás pensó que lo obtendría eligiendo a México como su sucesora. Pese a que quedó en tercer lugar lo que rápidamente despertó grandes críticas sin embargo finalmente Sofía Aragón aceptó ser la nueva Miss Universo pero rápidamente fue blanco de críticas en redes sociales principalmente de simpatizantes de Puerto Rico quienes aseguran le quitó su lugar. Al renunciar Sudáfrica legalmente el puesto le pertenecía a nuestra bella representante de Puerto Rico que quedó en segundo lugar. Fue un error de los organizadores permitir que Sosibini Tunzi eligiera a su sucesora y también fue error de ella dárselo al tercer lugar ya que legítimamente el triunfo era para Puerto Rico. México no contestó tan bien, no era tan bella, no tenía carisma ni chispa, no vamos a descansar hasta que esa peee renuncie y la corona sea para nuestra bella boricua. Fueron algunos de los comentarios escritos en redes sociales por los que Sofía decidió renunciar. Aragón finalmente decidió entregar la corona a Madison Anderson, Miss Puerto Rico quien también recibió el triunfo ante una ola de críticas negativas. Sin embargo, Sofía señaló estar feliz y plena y espera olvidarse de los escándalos. Por supuesto que soñaba con obtener la corona, pero obteniendo el primer lugar en el certamen y siendo elegida por los mismos jueces. Agradezco el hecho de que Sosibini me haya elegido a mí para ser su sucesora pese a obtener el tercer lugar, pero las circunstancias no se dieron del modo más favorable. El público no está contento y yo he dejado de estar cómoda. Fue un mes lleno de emociones, donde definitivamente mi legado no se desarrolló de la forma en que tenía que desenvolverse por las circunstancias en que fui coronada. Agradezco esta experiencia, pero para nada puedo decir que fue agradable. Me hubiera gustado obtener la corona en el certamen. No fue así y durante un mes fui una digna representante del Miss Universo, pero ni yo ni el público está conforme, por lo que esta corona pasa a manos de Puerto Rico, quien fue quien debió tenerla cuando Sosibini renunció. Puntualizó Aragón con una mirada triste, pero a la vez con una expresión de descanso. Sofía señaló que por trabajos que ya tenía pactados, su legado terminará oficialmente en una semana y en esa fecha se organizará una conferencia donde Puerto Rico recibirá el título de Miss Universo, convirtiéndose a la edición 2019 en uno de los certámenes más controversiales que se han realizado del famoso concurso de belleza por el Ruin Aversal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!